Está muy divertido, pero si ustedes son como yo, si son como yo, algunas veces nos mirarán las... Reglas del camino Vayamos a nuestra primera lección La película favorita de todos Objeto rojo El azul, un medio de transporte o un arma veloz peligrosa para la vida Usted decide, este es el laboratorio de prevención donde se hacen pruebas que son muy impactantes Los expertos han colocado muñecos de humanos para probar los efectos de un impacto sobre el conductor y los pasajeros Usted podrá considerar esta prueba como tonta, pero déjeme decirle algo, no lo es Recuerde, esto podría pasarle a usted o a su familia Lo que va a presenciar es una descripción gráfica muy desagradable Bueno, eso fue invertido Así que recuerde, cuando se les presente esa horrible y difícil prueba de manejo No se atrevan a olvidar más... Reglas del camino Y no se acercen al hombre gordo Reglas del camino Reglas del camino Gracias por ver el video.